¿Qué es y cómo funciona la dieta MAIN? La dieta MAIN es una combinación de dos enfoques dietéticos populares, la dieta mediterránea y la dieta DASH. Fue diseñada específicamente para ayudar a proteger el cerebro y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos. Esta dieta se basa en investigaciones que sugieren que ciertos alimentos y nutrientes pueden tener efectos positivos en la salud cerebral. Aquí hay una descripción general de los principales componentes y beneficios de la dieta MAIN. Dieta Mediterránea La dieta mediterránea es conocida por enfocarse en alimentos frescos y naturales, como frutas, verduras, legumbres, nueces, pescado y aceite de oliva. También incluye cantidades moderadas de lácteos y vino tinto y limita el consumo de carnes rojas y azúcares refinados. Dieta DASH La dieta DASH se desarrolló originalmente para reducir la presión arterial alta. Se centra en alimentos ricos en calcio, potasio, magnesio y fibra, como frutas, verduras, granos enteros, lácteos bajos en grasa, legumbres y nueces. También limita la ingesta de sodio y grasas saturadas. Alimentos MAIN La dieta MAIN se enfoca en los alimentos específicos que se ha demostrado que son beneficiosos para la salud cerebral. Estos incluyen Vegetales de hojas verdes, ricos en antioxidantes y nutrientes que pueden proteger el cerebro. Otros vegetales promueven la salud cerebral debido a su contenido de vitaminas y fibra. Nueces, fuente de grasas saludables y antioxidantes. Vallas Se cree que tienen propiedades neuroprotectoras debido a sus compuestos bioactivos. Pescado Rico en ácidos grasos omega y 3, que se asocian con una mejor función cerebral. Aves de corral Fuente magra de proteínas. Aceite de oliva Grasa saludable con beneficios para la salud cardiovascular y cerebral. Vino tinto Opcional consumido con moderación, puede tener efectos antioxidantes. Beneficios de la dieta MAIN Protección cerebral La dieta MAIN está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y mejorar la salud cerebral en general. Reducción del riesgo de Alzheimer Estudios preliminares sugieren que seguir la dieta MAIN de manera consistente puede estar asociado con un menor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Beneficios para la salud cardiovascular La dieta MAIN incluye componentes de la dieta mediterránea y la dieta DASH, lo que puede conducir a una mejor salud cardiovascular. Nutrientes esenciales Al centrarse en alimentos ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y grasas saludables, la dieta MAIN proporciona los nutrientes necesarios para el funcionamiento óptimo del cerebro y el cuerpo. Es importante tener en cuenta que la dieta MAIN se basa en investigaciones en curso y aún se están realizando estudios para comprender completamente sus efectos a largo plazo. Como siempre, antes de realizar cambios significativos en su dieta, es recomendable consultar a un profesional de la salud, especialmente si tiene condiciones médicas preexistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!